Para un niño normal, hoy es un día lleno de regalos, pastel y sorpresas. Sin embargo, para ellos que viven en el olvido y en medio de las carencias, un juguete, por más pequeño que sea, es un momento inolvidable de felicidad. Algunos de ellos descalzos, con la ropa desgastada y la inocencia en su mirada, fueron sorprendidos en este Día del Niño por personas que decidieron recordarles que ser pequeño es la etapa más maravillosa de la vida. Familias de la periferia son las que año tras año suelen ser visitadas por neolaredenses de buen corazón, que saben la importancia de hacer feliz a un niño, enseñándole que por muy dura que sea la vida, nunca hay que dejar de sonreír. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eh? ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!